Liz. Señores, Anthony Santo aclara y Raulín Rodríguez responde. Como ya sabemos que a través de... En una entrevista que dio Anthony Santo se refería a que... Y mencionó unos cuantos que habían tenido la bachata en su auge en estos últimos tiempos. Raulín, por su lado, también especificó... Perdón, Renier, no te sorprendas. Ella habla así, ella habla así siempre. Hablando así, que ella te habla así para preguntar cómo va tu caso. Ella habla así siempre. No, porque ella empieza así suave para darte un futazo. Ah, ok, ok, ok. No le crea, profe. Luego del reportaje difundido por el listing diario donde el bachatúo Anthony Santos afirmó que él, junto con Raulín Rodríguez y Luis Vargas, son los nombres de la bachata, él mismo aclaró lo que quiso decir a través de su cuenta de Instagram. El Mayimbe dijo, debemos entender las realidades que están ahí latentes e invariables. Aunque el género fue creado por grandes estrellas sumamente importantes, hay que reconocer que el motor real que dio paso a la bachata para que ésta se desarrollara de forma, de manera firme y contundente a nivel general, fue propiciado por el maestro Luis Vargas, Blas Durán y sus peluches. Luego, un servidor. Llegando a la radio FM y años más tarde, Raulín Rodríguez le dio un repunte de importancia capital. Luego de nosotros, se le suman a nuestra generación grandes intérpretes, tales como Frank Reyes, Joe Everas, El Chaval, Teodoro Reyes, quien fue el primer bachatero en ganar un Casandra. Y por último, llega la tercera generación de la bachata, con el nacimiento del grupo Aventura y o Romeo Santos, quienes se encargaron de que nuestro género fuera mundial, llevándolo a países donde la bachata nunca había llegado y llenado estadios en sus presentaciones. Más tarde, el cacique también en su cuenta de Instagram respondió diciendo, no quitándole el mérito y respeto que merecen los viejos robles de la bachata, como José Manuel Calderón, Luis Segura, Ramón Cordero, Leonardo Paniagua, Blas Durán, entre otros, que fueron los creadores del ritmo. Debemos admitir que Luis, Anthony y Raulín fueron los que revolucionaron la bachata, los que le quitaron la clasificación de música de cabaret de mala muerte, como muchos la tenían en la sociedad dominicana, y la convertimos en música de salón y teatro. Nos adueñamos de la radio dominicana. Recuerdo que cuando salía un cassette de una producción, la gente hacía filas para comprarlo. Bachatero y que hay una canción. Bueno, ahí estuvieron las declaraciones de Anthony Santos y Raulín Rodríguez. Sí, pero Anthony Santos tuvo que aclararlo, porque la gente lo estaba comiendo, la gente lo estaba comiendo, Anthony Santos, porque, como nosotros hablamos ahí en el programa, dijimos que entre esos tres que él puso, que estaba bien esos tres, que esos tres fue de ahí que comienzan a cobrar dinero, de ahí para atrás. Romeo Santos tenía que estar ahí. Todavía en los tiempos de Luis Vargas, la música, había que modelarla un poquito, porque Luis Vargas era fuerte en su música. Sobre todo Luis Vargas. Sí, muy fuerte. Pero Luis Vargas fue lo que empezaron a ver dinero en la bachata, o sea, a ver dinero de verdad. Luego vino Anthony Santos y se pegó a la radio, porque antes, como explicó Raulín en ese escrito, o sea, antes la bachata no se escuchaba en la radio. Antes lo que se escuchaba era en bares, en cabaret, en bares y cosas así. Hay una bachata, inclusive, que dice que por ser bachatero no lo aceptaban cuando fue a pedir la mano de la novia, por ser bachatero o no, bachatero o no. Y sí, ha habido un cambio grande de la bachata a través de las décadas, que es decir, de las décadas acá en el país, sobre todo, y en el mundo, sobre todo acá en el país, que es donde se ha desarrollado. Y es bueno que Raulín diera su punto de vista y todo, y Luis Vargas también apoyó, y vi también a Romero Santos que dijo, mi papá y mis dos tíos. Sí, realmente fueron muy coherentes, a diferencia de... Es así, es así. A diferencia de Alejandro Sanz, que se pronunció diciendo que el único rey de la bachata era Juan Luis Guerra. Y no solamente, yo difiero con él, porque Juan Luis Guerra no solo canta bachata, a diferencia de los demás, que sí, su género solo es la bachata. Y puso una interpretación de bachata rosa y todo el mundo lo aprecia, es muy buena la canción, pero él no es bachatero. O sea, él no es un propulsor de lo que promovió ese género, como fueron ese grupo de esos tres, junto con Romero, que fue quien llevó la bachata a esos escenarios grandes, como género. Porque, te voy a poner un ejemplo, Juan Luis Guerra iba a un sitio y nos decían, el bachatero es Juan Luis Guerra. No, cuando Romero llega... Agrupación 440. Exacto, agrupación 440. Dicen, Romeo Santos, el bachatero es Romeo Santos. O sea, que ahí, ese nombre de bachatero, por eso yo digo que para mí están ellos cuatro. Y que Raulín... ¿Cuáles son tus cuatro favoritos? Esos son Luis Valgas, Anthony Santos, Raulín Rodríguez y Romeo Santos. Esos son los cuatro pilares de la bachata. Zacarías también es muy bueno. Pero Zacarías ya vino después. O sea, ya vino, estamos hablando de un ejemplo en los 90, cuando comenzó, cuando entró Medicina de Amor. Hay muchos nombres. Pero claro, porque el género tiene muchas personas, pero ellos cuatro, que fueron los primeros que comenzaron a ver... Yo el ver es bueno. Ellos tres fueron los primeros días. Pero no están entre los primeros. Romeo lo que... Yo el ver es bueno. Yo el gajarante es bueno. Muy bueno. Teodoro es bueno. La aporte de Romeo no fue de estar junto con ellos tres, porque en ese tiempo Romeo no era un niño. Ahora, la aporte de Romeo... Anthony Santos lo especifica, lo dice la nueva generación. Entonces, Romeo lo que le dio fue el empuje mundial a la bachata. Eso es lo que Romeo hizo. Y si Raulín lo reconoció, todos lo han reconocido, de que ellos son... Yo creo que no hay discusión de que los tres pilares de la bachata son Romeo, Raulín y Luis Vargas. Y yo le agrego a Romero. Sobre todo lo que le dieron repunte a la bachata, porque... Mira, ahí mencionaron que el primer bachatero... Exacto. Es como lo menciona Raulín. No se le puede quitar mérito a los viejos Robles de este género. Bueno, ahí está. Todo está bien. Mientras sean ellos cuatro, está bien. Ahora, ¿qué tal Juan Luis Guerra? Juan Luis Guerra no está ahí dentro del género de bachata como tal. Es un artistazo, pero Juan Luis Cantamereña... Un interprete de varios... porque él canta merengue, balada, él canta muchas cosas. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra.